Konnichiwa perras, mi nombre es Pog Macaroni y el día de hoy les voy a mostrar cómo me maquillé para mi cosplay de Korone e Inugami. No sé si conozcan a Korone, pero Korone es una Vtuber que habla japonés y la verdad se me hace tan bonito su diseño y la... No sé, toda la energía que ella radia en sus directos me encanta, entonces desde hace mucho quería hacer este cosplay y por fin se me dio. Bueno, como siempre primero me lavo la cara y después me ato el cabello para que no me estorbe. Luego compré este nuevo primer que es como que mate y viene como que en esta forma como si fuera una barrita y la verdad me encantó, me gustó muchísimo más que el anterior que usaba porque este no deja como que la piel aceitosa ni nada por el estilo, pero eso sí, como que lo está oliendo porque olía muy rico. Y ya solamente con mis manitas como que lo esparcí como que para que estuviera un poco más olíforme en mi cara. Bueno, y ahora con este corrector que es de color verde, pues lo que hago es aquí les muestro donde tengo como que granitos o como que zonas muy rojas de mi cara que va de por sí, pues yo soy roja, pero pues ajá. Y con este corrector lo pongo justo en donde pues hay zonas como que muy rojas y pues mis granitos, ¿no? Y lo que va a hacer es que el corrector verde, como es verde, va a cancelar el color rojo de mi piel. Entonces pues solamente pongo tantito producto y con una esponjita luego como que lo difumino un poquito más. Me encanta, me encanta este corrector de Shein porque siento que tiene muy buena cobertura y muy buena pigmentación y que con muy poquito este producto como que puedes como que tapar muy bien al contrario del que usaba antes. Siento que este es de muchísimo mejor calidad. Y pues como les digo, solamente pues lo ando difuminando en mi cara para después si pongo como con corrector o algo así no se mezcle, ¿no? Entonces luego sigo con la base. Uso esta base también de Shee Glam, de Shein y creo que es la primer base que tengo que es como que de mi tono de piel porque siempre como que va algo caca y nunca sé como que comprar una correcta. Pero esta vez tuve la suerte de comprar como que justo mi tono y la verdad siento que es muy buena cobertura la, 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 ¿cómo se llama esta cosa? La base, la base. Y pues con esta brochita que también es para base pues la estoy pues poniendo por toda mi cara y como pueden ver aquí se notan los brochazos, ¿no? Entonces lo que hacemos ya después es que con una esponjita pues lo difuminamos o lo pegamos más a tu cara. No, no lo pegamos sino como que hacemos pat 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 por toda tu cara y se ve como que más uniforme, ¿no? Se ven como que estos brochazos feos. Entonces siento que queda un muy bonito resultado esta base, me gustó demasiado. Y creo que voy a seguir comprando esa base desde hoy hasta que encuentre una mejor, ¿no? Luego uso corrector para ponerlo en lugares donde quiero como que ocultar más cosas, jaja, porque todo el cosplay es de transformarse completamente. Bueno, no como tal, pero sí, ¿no? Entonces lo estoy poniendo como que abajo de mis ojeras, en donde tal vez no me ocultó muy bien como que la base en mis granitos y en lugares donde quiero dar como que más luz a mi cara. Entonces pues aquí pues estoy como que también difuminando como que abajo de mis ojos y esta vez no se me notan mucho las ojeras, entonces por eso no usé como que, no me puse como que labial ni nada rojo abajo de los ojos porque sentí que no había necesidad de... Aparte digo, tal vez ahorita me están viendo como que muy blanca, pero no soy tan blanca en persona como me están viendo aquí. Luego con esta paledita de Bisú, me encanta Bisú, estoy usándolo para contornearme, pero creo que elegí un color muy fuerte o agarré mucho producto o la verdad no sé, pero bueno, no hagan esto, gente. Aún ya estoy aprendiendo. Como dije, no, shit, si se ve mucho, agarré luego mi esponjita que usé como para difuminar como que la base y lo traté de difuminar un poquito mejor. Luego, pues con un tono más clarito, porque pues obviamente yo no voy a usar el anterior, estoy haciendo como que el contorno de la nariz y esta vez siento que no me quedó tan mal. Digo, todavía me falta mucho, ¿verdad? Por aprender, pero siento que esta vez no quedó tan mal como otras veces. Lo que hago es poner como que en el contorno de la nariz dos líneas, luego en la nariz, en la punta como que un poquito más y lo voy a como que difuminar luego. Aquí ya lo había difuminado un poco con una esponjita, porque la verdad no me gusta cuando se ve como que muy fuerte. Pero aquí si pueden ver como que se nota como que ya la diferencia entre el contorno y pues el color original. Entonces aquí con mis deditos lo ando como que tratando de difuminar un poquito mejor. Y luego hago esta línea para que parezca que mi nariz es un poquito más redonda. O bueno, eso es lo que entiendo que para eso hacen esa línea. Y la verdad me gustó mucho, no se veía tan mal. Estoy como que con una brochita ya difuminando un poquito mejor, con un color más claro del contour. Y no sé, me gustó. Ahí estoy como de, eh, quedó más o menos bien. Luego con este blush en líquido, que también de SheGlam, de Sheen. Jaja, patrocínenme, me encanta. Estoy usando un poquito para mis mejillas y para mi nariz. Creo que después puse un poquito más de blush, pero siento que es muy bonito, me gusta mucho. Aunque siento que se ve mejor en persona, porque en fotografías no se nota tanto. Eso es lo malo de cuando te maquillas solamente para tomarte fotos, que te tienes que maquillar como que lo doble, o tienes que exagerar un poco más el maquillaje, porque en las fotografías no se van a ver muy bien. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ir a una convención y quieres que te tomen fotos, tienes que maquillarte aún más de lo que deberías, o de lo que normalmente lo haces, porque si no, no van a salir en las fotos, y vas a parecer que no traes mucho maquillaje. Entonces, si ven a cosplayers con mucho maquillaje encima en una convención, gente, no les digan nada, espero que sus fotos salgan mejores. Luego voy a seguir con lo de las cejas, y aquí no les puse el producto, porque honestamente este lápiz ni siquiera tiene nombre ni nada, entonces no le vi el caso, como que ponerle qué producto era. Pues estoy haciéndome mis cejas como normalmente me las haría, porque como el cabello de Corona es cafecito, dije, pues, no, solamente sirve peinar mis cejas y como que rellenarlas un poquito. Entonces, pues eso estoy haciendo. Creo que debí como que depilármelas un poquito más antes de hacer el cosplay, pero ¡eh! No pasa nada, gente. Nosotros no somos perfectos, ¿saben? De todos modos, mucha gente es como de ¡Ah! No te queda o no te pareces. Dude, obviamente no me voy a parecer, no voy a quedar igualita, porque es un personaje, es un dibujo. ¿Cómo quieres que me parezca que sea literal como un dibujo? No voy a poder. Entonces, ustedes diviértanse, gente. Luego compré esta paleta nueva y me encantó, es hermosa. Entonces, como quería hacer como que colores naturalones en el ojito empecé con este como que color durazno, un poquito más fuerte que el durazno y lo empecé como que a poner abajo de mi ojo y en, pues, en mi párpado general, ¿no? Porque quiero que sea como que naturalito, pero que sí tenga mucho color. No sé si me explico. Creo que tal vez no. Pero lo bueno es que hay imágenes visuales para complementar mi explicación caca. Luego agarré este color que es más naranjita. Bonito. Y lo puse debajo de mis ojitos, ¿no? Porque, digo, Corona se me hace muy... No sé, su... Como tal su personaje y todo me radia felicidad. Entonces quería usar como que puros colores bonitos, cálidos, cutesies. Y estoy usando diferentes paletas. Aquí estoy usando la de Manga Girl o no me acuerdo. ¿Cómo se llama? De... Ay, Dios mío. Debi leer antes de explicar. Entonces, bueno. Lo que hago es prácticamente agarrar un color como que amarillito, clarito. Y lo estoy poniendo como que en el interior de mis ojos. Y luego con este Shimmery de Annette lo estoy poniendo ya como que en la mitad de mis párpados para como que dar más brillo. Y luego para dar más profundidad como que a mis ojos y como a las sombras en general estoy agregando un color café como que obscurito. Pero solamente como que a esa parte, ¿no? Y estoy tratando de difuminar lo mejor posible. Aunque tal vez no soy muy buena en ello, estoy haciendo un intento. Siempre un lado me queda como que más difuminado que el otro. Y la verdad nunca entiendo por qué. Sí, siento que siempre agarro como que la misma cantidad de producto y así. Entonces, es raro. Aún no sé por qué. Pero estoy aprendiendo. Aquí solamente lo estoy como que difuminando un poquito más al exterior. Y limpiando también. Porque como que me manché un poquito el párpado. Luego con este uso este Shimmer y como que blanquito. Porque hace muy bonito iluminador. Entonces lo pongo como que en mi lagrimal. Y justo abajo del párpadito. Bueno, lo de abajo del ojo. Porque esto va a parecer que tus ojos estén un poquito más grandes y lagrimosos. Pero se ve bonito. También lo uso como iluminador en mi nariz. Entonces siento que tiene un color muy bonito y brilla muy bonito. Como que es... como que brilla lo suficiente para hacer como un iluminador como que bastante potente. Pero no demasiado como para que parezca que tu nariz está llena de grasa. No sé si me explico. Luego otra vez regresé como que a la paleta del contour. Y voy a hacer como que estas bolsas estos contornos a tu... a los ojos. sé que en... se llaman como de cute eye bags en... no sé si... creo que es en Asia, ¿no? Porque muchas asiáticas se hacen como que el maquillaje y abajo de su lagrimal... bueno, abajo como que del párpado de abajo se ponen como que una línea cafecita y son como que cute eye bags y siento que hacen que tu ojo se vea como que muchísimo más grande y más altón y... no sé me gustó mucho siento que se ve muy cute. Luego con un delineador cafe me hago como que pequitas falsas porque Corona no tiene pequitas pero siempre que hago un... cosplay de un personaje o de cabello cafe o de cabello este... plateado me gusta como que ponerme pequitas porque siento que se ve muy muy bonito como que da un toque más cutesy al... al maquillaje y aunque tal vez no se note mucho en las fotos o en los videos y así me gusta mucho como se ve como que en físico o sea, yo en persona se ve muy muy bonito entonces solamente lo que hago es agarrar como que tantito producto pongo como tres puntitos y luego con mi dedito como que lo difumino y como que si es que tengo más producto en mi dedito como lo estás como que haciendo pat 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 en tu cachete como que vas haciendo más puntitos y cada vez como que más claritos entonces digo no se ven como que tan... tan naturales que digamos pero tampoco parezco la chilindrina me explico entonces siento que se ve muy cutesy y aún así sin delineado ni nada me está gustando mucho como quedó el maquillaje o sea este creo que es un maquillaje que yo haría como que normalmente si voy a la escuela o algo así porque la verdad siento que está muy cute y muy natural o sea no está muy clown makeup no sé si me explico aquí ya solamente ando como que difuminando un poquito más y sigue el delineador yay ustedes creen que este amo este delineador lo adoro y bien pendeja yo después de este maquillaje lo dejé como que destapado sin querer y pues valió popó o creo que era con otro maquillaje no me acuerdo cuántos maquillajes he hecho es que me atrasé un poquito con estos videos bueno lo que quería lo que quería hacer en este delineado era hacer un delineado como que hasta cierto punto chiquito entonces como que traté de no sobrepasarme mucho con la línea ni con lo grueso entonces aquí estoy como que haciendo la línea chiquita y luego como tengo el párpado caído si solamente sacaba como que mi si así como que solamente la línea para arriba se iba a ver chueco entonces como que tuve que agregar esto para que cuando cerrara el ojo pareciera que estuviera un poquito más recto también hice dos este piquitos abajo del ojo porque estaba viendo como que el modelo de corona tiene como que dos pestañitas como que muy muy marcadas abajo de sus ojitos entonces eso lo pude haber tenía como que dos opciones hacerlas con el delineador el delineador o como que yo pegarme dos este pestañitas como que específicas para párpados de abajo párpados no o si son párpados los párpados de abajo son párpados o tienen otro nombre gente porque honestamente tengo mucha flojera de investigarlo ahorita entonces pues decidí mejor hacerlo con ya con el delineador aunque a veces siento que se ve muchísimo mejor pegarte como que las pestañitas mejor por ejemplo con el cosplay de CO2 prefiero como que en lugar de pintármelas pegarme yo las este las como se llama las pestañitas y siento que queda más bonito luego este para los labios agarré este delineador que tengo como no sé si es rosa o es naranja según yo es como que un rosita naranjoso y lo estoy poniendo como que en el interior de mis labios para que este lo voy a difuminar y luego creo que me puse como que una tinta como que más potente o tal vez no pero lo que hice es como que difuminar mis labios porque no me gusta como que llenarlos completamente ah sí luego usé una tinta de esas que venden como que en los mercados y así y lo traté de difuminar aún más luego agarré tantito una esponjita con tantito corrector y lo puse como que en el exterior de mis labios yeah aquí me di cuenta que faltaba como que blush como que sí parecía pero no no lo suficiente entonces fui por una sombra rosita y agregué más blush luego me puse como que pestañas y como pueden notar con las pestañas los ojos se ven aún muchísimo más grande y aquí lo que les quería decir es que aunque Corona tenga los ojos cafés y yo tenga los ojos cafés no es recomendable como que no usar pupilentes porque los pupilentes hacen que tus ojos se hagan aún más grandes luego pues Corona es un perrito y pues tiene tiene dientitos entonces me puse mis colmillos y puse como que mis colmillos más chiquitos que esto los compré en Aliexpress y después me cambié la verdad este cosplay me queda bastante grande en TikTok a cada rato me decían que parecía embarazada y era como de ¿por qué? y como que me bajó un poco el ánimo pero supongo que luego si aprendo a coser lo voy a tratar de arreglar porque sí me queda un poquito grande y como el vestido no es pegado y es como que wanguito pues yeah en efecto sí parece que estoy embarazada con él y aquí ya solamente me estoy arreglando como que bueno no sé estoy como que pendejeando con la cámara porque me gustaba mucho como se veía el maquillaje sin la peluca pero ya solamente me estoy poniendo mi red para que cuando me ponga la peluca pues mi cabello no sea como que molestia entonces solamente estoy agarrando como que la red y aquí voy por mi peluca compré una peluca en sí café y la peiné o bueno le hice las colitas las trencitas no son colitas porque sí venden la peluca como tal ya estilizada para corone pero la verdad no me gustaba mucho porque siento que eran muy cortitas y sí corone tiene el cabello cortito pero siento que me faltaba aún más volumen entonces preferí comprar una peluca como que ya este larga y ya solamente la peiné aquí pues la trenza como que ya se estaba muriendo entonces lo que hice fue como que parar el video y pues rehacer la trenza y luego como corone tiene como que estos pelitos saliendo como que en sí las trenzas están guanguitas y tiene como que tiene pelitos salidos yo edité esos pelitos ya este con photoshop pero quería que las trencitas estuvieran guanguitas entonces por eso luego se ve como que despeinadas luego ya con mis orejitas estas orejitas también las compré en aliexpress salieron un poquito caras si lo tengo que admitir pero están hermosas y me encantaron eran un poquito más claras que la peluca pero siento que no se nota tanto y la verdad las amé las adoro creo que fue como que la cereza del pastel para este cosplay y pues ya justo así terminé como que el cosplay también el traje venía con otros huesitos pero no me gustaron esos huesitos entonces compré como que estos broches de huesitos que también venden en aliexpress y siento que que si quedó muy bonito y la verdad creo que este fue de mis cosplays favoritos quitando el hecho de que me decían a cada rato que si estaba embarazada la verdad y pueden creerlo aquí les dejo como que el screenshot la o sea subí mi cosplay a twitter y corone corone o sea ella misma dio mi mi cosplay y le gustó y lo retuiteó y la verdad me sentí tan bonito porque pensé que no me había quedado tan bien y que corone dijera que estaba lindo y que lo retuiteara pues hizo mi día y pues ya eso es todo por este video y espero verlos en la próxima chicos muchísimas 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 gracias bye